Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo esta lectura especial para esta luna nueva en el signo de Piscis. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Géminis, que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios, hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Géminis, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Géminis, pero seguro que encuentras un mensaje importante y poderoso para esta lunación. Recordarte que esta lectura es para Géminis de Sol, Luna y Ascendente. Por eso, mi queridísimo Géminis, es muy importante que también se quedes la lectura de tu Ascendente. Ahora sí, vamos con tu lectura para esta luna nueva en el signo de Piscis. Esta luna que nos invita a la reflexión, a buscar nuestros sentimientos más profundos, a hacer meditación, a buscar nuestras emociones y entenderlas. Vamos a ver qué nos aconseja el tarot para ti, para esta luna nueva. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está, se volteó. En la base se nos queda, fíjate, la carta de la Justicia, al Arcano Mayor, número 11. Esta carta, la carta de la Justicia, maneja la energía de Libra. Y nos viene a indicar que tienes que buscar ese equilibrio, que ahora mismo está predominando más tu mente que tu corazón. Es como que tienes que buscar ese equilibrio entre la mente y el corazón. Y así tomar decisiones correctas, pero decisiones que son de dentro, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos más profundos, de nuestro interior, de nuestro corazón. Yo creo que la Justicia viene a decirte eso. Que busques ese equilibrio, que seas justa o justo, mi queridísimo Géminis. Porque yo sé que tú eres un signo de aire, eres el primer signo de aire, eres un signo muy mental. Y ahora lo que tienes que hacer es hacer esa introspección y mirar a tu corazón, mirar a esos sentimientos, esas emociones más profundas y hacer esa reflexión. Porque fíjate que en la mesa se nos queda el 5 de copas. Y vemos ahí a la sirena, como está, pues mirando las copas y está como reflexionando, no sé si se aprecia ahí, ¿vale? Esta carta, el 5 de copas, maneja la energía de Scorpio y justamente la energía de Pisces, de esta luna nueva. Esta carta nos viene a decir, pues que es muy probable que tengas remordimientos por algo, ¿vale? Que tengas negación, que te niegues a abrirte al corazón. Y lo que te viene a decir es que tienes que abrirte a esas emociones, hacer esa reflexión, mirar qué tristeza o qué dolor tienes dentro y que no sanas, ¿vale? Para que así, cuando tú pierdas o entiendas o sanes ese dolor, se te abran esos nuevos caminos que tú anhelas, esos nuevos comienzos. Pero tienes que sanar ese dolor, mi queridísimo Pisces. Vamos a ver qué nos aconsejan para ti tus guías, tus ángeles, el universo. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. En la base se nos queda, fíjate, la carta número 6 y te dice las ayudas. Sea lo que sea, lo que emprendas, tendrás el apoyo de ayudas invisibles. O sea, sea lo que sea, lo que tú estés deseando, mi queridísimo Géminis, esos comienzos que tú quieras dar, ese miedo que te da a meterte, a zambullirte en esas emociones como la sirena, ¿no? Que no se quiere zambullir en esas emociones. Vas a sentir ese apoyo de la gente que te rodea y el apoyo divino de los que están en el más allá. Para guiarte en ese camino hacia ese equilibrio que tanto necesitas, mi queridísimo Géminis. Porque en la mesa se nos queda la carta número 39 y te dice la palabra. Sé siempre benevolente contigo mismo o misma y los demás harán lo mismo. Esta luna, mi queridísimo Géminis, también nos invita a eso, a mirar, a reflexionar el cómo nos hablamos, cómo le hablamos a las demás personas, a hablar, a meditar, a contemplar desde fuera cómo, qué vida estamos llevando y cómo la estamos llevando o sintiendo. Entonces, la carta nos quiere indicar que como tú te hables, hablas a los demás. Mira a ver cómo te estás hablando, cómo te hablas tú hacia esas emociones, cómo te hablas tú hacia ese dolor, cómo te hablas tú hacia esas heridas, que tienes que sanar, hacia esas pérdidas que no olvidas. Vamos a ver qué nos quieren decir tus guías, tus ángeles, el universo, para esta luna nueva en Pistis. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. En la base, fíjate, se nos queda el ojo de tigre. Este mineral también es tu mineral, mi queridísimo Géminis, y te dice, confianza en uno mismo a través de la confianza en Dios. Cree en ti mismo mediante la fe en que Dios trabaja a través de ti. Cree esas emociones, cree en ti, cree en lo que tú de verdad quieres, lo que quieres de corazón, ¿vale? Haz esa reflexión, métete en tus aguas más profundas, en tus emociones más profundas, en esas en las que nadie ve ni que nadie sabe, y trabaja en ellas, medita en ellas, porque tienes todo ese apoyo de lo divino, y tienes que confiar en ti, tienes que trabajar en ti, mi queridísimo Géminis. Y en la mesa se nos queda el oro, y vemos ahí, fíjate, cuánto oro, cuánta luz, cuánta iluminación, y te dice, intervención divina, Dios nos envía milagros en respuesta a las oraciones sinceras. Pues fíjate, mi queridísimo Géminis, no, pues estás apoyado por los ángeles, por el universo, por tus guías, tienes que buscar el modo de sanar esas heridas, de encontrar ese equilibrio para poder sanar, buscar el modo de hablarte muchísimo mejor, de contemplar, cómo te hablas, de contemplar esas heridas, ese dolor que no te deja avanzar, ¿vale? esa tristeza, contémplala, mírala, admírala, entiéndela, búscala, siéntela, y reflexiona ante ella, mi queridísimo Géminis, porque así comprenderás y entenderás qué es lo que tú realmente quieres o necesitas. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte para esta luna nueva, mi queridísimo Géminis, también decirte que he subido un vídeo hablando más profundamente de esta luna nueva en el signo de Piscis para que así entiendas un poco mejor de qué va esta lunación. Si te ha gustado te invito a que le des a un like, te suscribas y que lo compartas con quien tú creas que lo necesite. Muy importante darle a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Así que, mi queridísimo Géminis, millones de gracias de corazón. Ojalá llegues a profundizar todas esas emociones, todas esas tristezas y todo ese dolor para así abrirte hacia ese nuevo comienzo, hacia ese nuevo camino que esta luna nueva nos invita a todos. Que pases una feliz luna nueva. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!